¡Suscríbete al canal! Gracias, secretario jurídico del PLD. Quiere decir que tú tienes una cantidad de responsabilidades que yo lo admiro. Es mucho. Así es, así es. Buenas tardes, doña Consuelo. Para mí es un honor estar aquí con usted. Bueno, vamos a hablar porque yo sé que tú tienes muchos compromisos. Pero tú me vas a permitir solamente un segundito, porque hay una equivocación con algo que se está mandando. Señores, esto es una locura, las informaciones. Miren, vamos a poner por aquí. Aquí, mira, mi hijo. Arrestan exfuncionarios del plan Renove por alegada corrupción de mil millones. Entonces, esto es el plan Renove, esto es en el 2004. La orden de arresto fue emitida por la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Doris Pujols. Y esto es del 2004, el plan Renove. Aquí están citando, y miren, por eso es que estoy haciendo la aclaración a las personas que están enviando esto, que entre las personas que estaban detenidas o que han detenido estaban los exfuncionarios y dirigentes PRDistas, PRDistas, dice aquí la nota, de Diario Libre, de Diario Libre. Pedro Franco Badía, Ramón Emilio Jiménez Milo, y Siquio NG. Ellos fueron absueltos, dicho sea de paso, pero cuando mencionan a Ramón Emilio Jiménez Milo, no es Milito, Milo es el papá de Milito. Mi Milo. Exacto, el que estaba en la cuestión del plan Renove y fueron averiguando, no es Milito, es Milo, porque me están mandando de que este muchacho sí rinde. No, él no tiene que ver con el plan Renove, su papá sí. Que por cierto, ahora mismo estoy leyendo en el listín diario, antes de venir, un historial, tanto del hijo, en el listín, como del padre, como del padre. Ayer yo hablé con Julito Jacín aquí, y recordé el caso de Orlando Martínez, etc. ¿Ok? Ok, pero este que está en el plan Renove no es Milito, es Milo, el papá, que murió ya, fue secretario de las Fuerzas Armadas, etc. Así es. Para que esté claro la gente que está mandando esto. Bien, yo tengo que comenzar obligatoriamente por lo que es algo viral, que si en el mundo entero está la información de que el presidente Biden felicitó a la República Dominicana y cita las medidas anticorrupción de la República Dominicana y que al abrir su segunda cumbre sobre democracia, la primera asistió el presidente, esta es la segunda. Biden destacó los avances esperanzadores del año pasado, a pesar de la guerra de Rusia en la vecina Ucrania, y habló de la República Dominicana, mencionando a la República Dominicana, en el sentido, en el sentido de que República Dominicana ha manifestado, o sea, ha expresado su progreso en materia de combatir la corrupción, con 101 oficinas contra la corrupción que ha instalado, etc., etc., etc. Yo no conozco ninguna. Lo cierto es que la manipulación que se le ha dado a ese dato que ha dicho Biden, en el marco de una cumbre que trata sobre la democracia, sobre cómo fortalecer instituciones a los fines de resguardar la democracia en los países, cita a varios países de lo que han ido haciendo en función de sus instituciones, y cuando trata sobre nuestro país, lo que se limita a decir es que en la República Dominicana, con la nueva ley anticorrupción, que yo supongo que se refiere a la ley de extinción de dominio, se han creado 100 nuevas oficinas anticorrupción a nivel local, pero en la República Dominicana no hay ni 100 fiscalías. Entonces, realmente, lo primero es que es un dato que no se corresponde con la verdad, o sea, que es incorrecto, perdón. Lo segundo es que no es verdad que él felicitó al país. Ojalá que se hubiesen dado avances institucionales para que se felicite al país, pero no hubo tal felicitación. Y todo esto ha sido sacado de contexto por parte de la máquina propagandística de este gobierno, que tiene muchos recursos para hacer eso, y lo han querido presentar como un logro de esta gestión. Pero nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. A mí me dijeron que, cuidado, si fue como el ex embajador Brewster. Ah, bueno, el ex embajador Brewster, que ha reconocido que está haciendo una labor de lobby para este gobierno ante Washington. Y para el haitiano. Y para el haitiano también. Para los dos gobiernos. Si fue él el que pasó ese dato, pues le pedimos que se actualice, porque realmente no existen ni 100 fiscalías en nuestro país. Ojalá que existieran 100 fiscalías, pero ese no es el caso. O sea, que Biden lamentablemente lo han puesto a que diga cosas que no son. Y queremos agradecerle al presidente Biden, antes de terminar, los 690 millones de dólares, los 690 miserables millones, digo, perdón, perdón, me expresé mal, los 690 millones de dólares en pro de la democracia que él aportó, yo no sé a dónde. Qué bueno. Muchísimas gracias, presidente Biden. Necesitábamos, todos estos países de América Latina necesitaban repartirse esos 690 millones. ¿Qué usted con él? Ya déjame callarme porque me voy a pasar. ¿A quién será? Ya se lo habrán dado. ¿A quién será? ¿Hay que ver? ¿Hay que ver? Hay que ver. 690 millones de dólares en pro de la democracia. Bueno. No, pero yo no sé quién es el que ha puesto a Biden, al presidente Biden a hacer tantas ridiculeces. Nos vamos. Nos vamos. Entonces, usted como secretario jurídico, entonces, ¿cuál es la situación? Hay en el pueblo dominicano ya una creencia a través de la prensa todos los días, sale, ya están condenados. Sí, sí, el término mediático están condenados. Todos, la marca de la época es llévalo al periódico, a los periódicos, búscate tus periodistas preferidos, que los hay, hasta los premian, y ahí están los documentos que deberían ser secretos. Que deberían ser secretos. Y públicalos y que viva la pepa, como decían los españoles. Efectivamente, y además de esa violación grosera y al debido proceso y a lo que debe ser la fase secreta de la investigación, que solo debe ser de conocimiento de las partes y quiénes son las partes, los jueces, el Ministerio Público y los imputados. Además de todo eso, se llevan de cuajo la presunción de inocencia, que no la destruye una imputación, como ha dicho la misma Procuradora General, sino una sentencia firme. Para nadie es un secreto las diferencias internas serias que hay en ese Ministerio Público, entre la Procuradora General y el resto de los fiscales que dirigen áreas allá y que están dirigiendo todo este proceso de lucha contra la corrupción. Yo no creo que sea porque ella se oponga a la lucha, sino porque se opone a la forma, y muchas veces la forma daña el fondo. Y la forma que hemos visto en estos dos años es un guión que está caracterizado por atropellos, por excesos, por abusos y por justamente coaccionar gente. Por ejemplo, yo tengo el dato de que Francisco Pagán ha dicho que mitad de las cosas que él ha dicho y lo han puesto a firmar ha sido en contra de su voluntad. Entonces, yo creo que eso es algo grave. Ahora, a Pagán va a haber que preguntarle eso en el tribunal. Yo espero que él sea lo suficientemente hombre para que lo reconozca, porque se lo dijo a alguien quien me merece toda la confianza del mundo. Entonces, cuando vemos ese tipo de comportamientos y cuando vemos los interrogatorios, son ya textos preelaborados que la gente simplemente dice lo que ese ministerio público quiere que le digan. Ahora, lo que yo me pregunto es, si en este último caso, el caso Calamar, que no voy a tocar el tema sobre la inocencia o la culpabilidad de los encantados, porque no me corresponde sino a los tribunales de la República, como debe ser, está en el escenario y en la jurisdicción donde debe conocerse. Lo que yo me pregunto, ¿por qué razón los que sí admiten, sí admiten que desviaron fondos, que recibieron fondos públicos de manera ilegal, que supuestamente dieron los sobornos, etcétera, idearon un esquema fraudulento para las bancas de lotería, etcétera? ¿Por qué razón esas personas no están imputadas? ¿Por qué razón esa gente no está presa? O sea, ¿por qué hay esta selección en los apresamientos? ¿Por qué hay esa selectividad en mantener presos a los que niegan las acusaciones y en que dejen libre a los que sí admiten que han delinquido? ¿Pero la delación premiada? ¿Qué han delinquido? Es que la delación premiada no es un concepto que existe en el ordenamiento jurídico dominicano. El Ministerio Público tiene que decirle a las defensas técnicas qué es lo que van a hacer estas personas, porque o son imputados o en todo caso son testigos a cargo. Ahora, para mí es altamente cuestionable tener un testigo a cargo sin que lo sometan como imputado cuando ha reconocido que se benefició con miles de millones de pesos, porque Francisco Pagán fue un testigo a cargo y colaboró con ese Ministerio Público, pero lo condenaron, lo condenaron, lo imputaron, estuvo preso y lo condenaron. Entonces, ¿por qué el trato preferencial? Ojo, otro elemento que hay que tener en cuenta, que por eso es que desde nuestro partido entendemos que aquí hay una selectividad muy particular y una focalización hacia los exfuncionarios del PLD. Esto es un caso político. Mi Milo Jiménez dio dinero al PRM también, a funcionarios electivos hoy del PRM. Entonces, ¿por qué razón eso no sale en los interrogatorios? ¿De a quién más él le dio dinero? Además, como usted misma decía, su papá, que en paz descanse, fue funcionario de cuál gobierno? Del de Hipólito. Del de Hipólito. O sea, son gente más cercana al PRM que a nuestro partido. Pero encima de eso, hay un señor, actualmente diputado, Samuel Moya, alias Goris, donde mi Milo dice en el interrogatorio que ha servido de base para que estén presos por lo menos Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Omar Camaño y Claudio Peña y Juan Omar Ramírez, por lo menos esos seis, el que sirve de base para eso, ese interrogatorio dice que ese señor fue el que se encargó de la segunda fase de la mafia en contra de las bancas de lotería, porque él ha sido un banquero de toda la vida. Entonces, ¿por qué razón no está imputado en el expediente? Y usted quizá me podrá decir, bueno, lo que pasa es que como él es diputado, le corresponde jurisdicción en la Suprema y eso arrastraría a todo el mundo. Te lo puedo comprar. Pero, ¿por qué razón entonces en las 2.120 páginas de la solicitud de la medida de coerción, ni se le menciona como investigado? No se menciona. Entonces, ¿cómo quieren que el pueblo crea que este ministerio público es objetivo? La Procuradora General ha dicho reiteradas veces que ese poder de persecución penal no se puede abusar de él focalizándolo hacia gente que ha perdido contiendas electorales o hacia gente con los que me caigan mal. Y yo dejando fuera a los funcionarios del actual gobierno que me pueden caer bien, más o menos en esas mismas palabras. Entonces, eso es lo que nos hace cuestionarnos, la selectividad de la investigación. Sí, y de los apresamientos. Y de los apresamientos, porque además hay una señora de 81 años que se dializa 3 veces a la semana y está presa, la fueron a allanar a las 2 y 15 de la mañana el domingo 19 de marzo al día siguiente de una de sus diálisis, porque dicen que ella supuestamente falsificó unos documentos para hacerse pasar como heredera en uno de los casos de expropiación. Supongamos que eso sea cierto. Sí. Supongamos que eso sea cierto, que eso lo debe probar un tribunal. El Código Procesal Penal prohíbe mantener en prisión a gente con enfermedades crónicas y de más de 75 años. Entonces, este Ministerio Público, ¿cómo actúa? ¿Actúa objetivamente? ¿Actúa éticamente? ¿Actúa humanamente? Yo creo que no. Bien. Entonces, hay otra opinión. La otra opinión es que eso, bueno, Farideh Raful, nuestra queridísima Farideh, dijo ratas. Y ladrones. A los políticos. Y dijo ladrones. Solamente los políticos. Ratas y ladrones. Por eso fue que yo le pedí ayer que me mandara la sentencia que ella los condena como ladrones. Porque ella, más que nadie debe saber, igual que la presunción de inocencia, la destruye una sentencia, no una imputación. La estoy esperando, la sentencia. Claro, nunca va a llegar. Eso es un acto de irresponsabilidad de parte de ella. Lo que pasa es que ella se monta en las olas que le conviene. Sí. Eso ha sido ella. Recuerdo todo lo que hizo con Catalina. No acabó con Catalina y la mordió. Así es. Antes de Catalina para aquí, Catalina para allá, la sobrevaloración, que no servía. Bueno. Y hoy el presidente dijo en su último discurso que es la planta más eficiente del país. Dicho sea de paso. Y que está generando recursos. Yo hubiera sido don Toñito y renuncio ahí mismo. Así mismo. Pero bueno, déjalo. Ese es otro pleito mío. Sí. Sin embargo, hay una opinión mayoritaria con todo esto que ha sucedido todos los días. Congresistas, dueños de bancas de apuestas fueron extorsionados en Calamar. Ya con eso. Sí. Todos los días, todos los días. Desde la Procuraduría a la prensa. Y a su prensa favorita y a su periódico favorito y a todos, pero a su periodista favorito. Me dicen que hay periodistas que tienen todos los documentos, se los suministraban y ellos hacen todas estas notas y las mandan. Claro. Excelente. Síganlo haciendo. No hay problema. Pero lo sabemos. Pero hay que... Entonces, hay una sensación de frustración en el pueblo con el PLD. Sí. Con Juan Bosch y los ideales de Juan Bosch. ¿Cómo es posible? Un hombre que hubo que hacerle una casa. Porque si algo tenía el profesor Juan Bosch, nosotros que lo conocimos en nuestra juventud, no ya viejo, sino cuando llegó de Cuba. Yo recuerdo haber visto a Juan Bosch, que yo me quedé impresionada. Yo era una niña, cuando llegó, era una niña, era una adolescente del Colegio Santa Teresita. Había muerto uno de los Roques, que habían sido antitrujillistas, hermano de Mineta Roque, de Doña Gurdes Roque. De Doña Mineta, claro. Tío de Fidelio de Pradel, etcétera, para que más o menos vincule. Y de Carlos, de Pradel y de todos los Roques, que fueron antitrujillistas su vida entera. Y el profesor Bosch apareció en el velorio. Y yo, todos nos quedamos impresionados, aquel hombre hermoso, su cabellera blanca. Pero más que eso, su honestidad. Su dignidad, claro. Su dignidad y su honestidad, que ustedes no lo han hecho. Lo que ocurre, Doña Consuelo, es que hay que entender algo. Los partidos políticos, como todo colectivo social, son una representación de su sociedad. Van a haber todo tipo de gente, número uno. Número dos, reitero, la presunción de inocencia la destruye una sentencia. Una sentencia. Hasta que un tribunal no determine la inocencia o la culpabilidad de esta persona y de cualquier otra persona, nosotros no podemos hacer juicios de valor, o no debemos. Se hacen, pero no debemos hacer juicios de valor. Entonces, yo creo que nuestro partido, los gobiernos de nuestro partido, en ellos hubo muchas luces y hubo sombras también. Estos son parte de las sombras. Un tribunal ya determinará si los hechos realmente ocurrieron, como realmente se han estado presentando. Pero por eso yo no puedo castigar a un colectivo completo, porque estaría generalizando. Es como si, por ejemplo, a un periodista lo agarran con drogas, con un cargamento de drogas en su carro, y porque sea miembro del colegio de periodistas, yo diga que el colegio de periodistas es de narcotraficantes. O que el PRM yo diga que es un partido de narcotraficantes, porque tiene a un diputado preso en Miami por narcotráfico, porque tiene a una diputada de La Vega sometida por narcotráfico, porque tiene a un ex jefe de campaña en el sur, Yamil Abreu, extraditado por narcotráfico, entre muchos otros más. Entonces, si vamos a generalizar y vamos a decir que el PLD es un partido corrupto, el PRM es un partido de narcotraficantes, entonces no podemos caer ahí, porque no todo el mundo es igual, y en los partidos hay gente buena, y hay gente que quizás tienen otro tipo de principios y de valores. Ahora, no nos corresponde a nosotros hacer juicios de valor, eso hay que dejárselo a los imparciales, que son los jueces. Lo que ocurre es que como partido nosotros sí debemos estar vigilantes, que uno de los actores del proceso, que es el Ministerio Público, no me trate de condicionar a los jueces manipulando la información. Porque como la misma procuradora ha dicho, la tesis del Ministerio Público no es palabra de Dios, hay que demostrarlo, ella lo dijo con el caso Odebrecht, cuando era jueza, miren, lo que yo estoy viendo aquí, yo aquí no veo nada, yo aquí no veo nada, entonces es lo mismo que ella ha dicho en cartas. Entonces, cuando usted ve un documento del Ministerio Público, que lo recoge una jueza para dar una orden de allanamiento a alguien que nunca fue citado en la Procuraduría, y dice de una reunión en el 2019, donde el presidente Medina juntó a un grupo de funcionarios para que recaudaran dinero para la campaña, y ponen una coletilla, un juicio de valor, a sabiendas de que era ilegal. Eso sale de un interrogatorio de Francisco Pagán. Busquen el interrogatorio de Francisco Pagán, para que ustedes vean si ese texto existe en el interrogatorio. No existe. O sea, el Ministerio Público le agrega cosas, le agrega palabras, le agrega juicios de valor para, primero, manipular al juzgador, y para que sí se filtra, entonces la responsabilidad se extienda más allá de aquel al que supuestamente se le está imputando el caso. Entonces, lamentablemente no podemos creer en actuaciones de esa naturaleza. Lo que nosotros sí queremos es que no se desacredite la lucha contra la corrupción y que no sea selectiva, porque además, a ver, hay 24 funcionarios de este gobierno, exfuncionarios, que han sido destituidos por presuntos actos de corrupción. ¿Cuáles han sido sometidos? Uno solo, el del caso 13 de la lotería. Y aún con todo el guión del Ministerio Público de hace dos años de la misma, discúlpeme, vaina, de caso blindado, entramado criminal, estructura criminal, 1,200 pruebas, un camión de prueba, llegan a las 11 de la noche con unos cambumbos, ponen a unos pobres muchachos a cargar una serie de fotocopias, le dictaron un auto de no al lugar, y ese señor está en su casa echándose freco. Ahora, ¿quién le devuelve los 12 meses que tuvo preso? Entonces, con este caso ahora, se despachan con el mismo guión, entramado criminal, mafia, etc., y piden los 18 meses de prisión preventiva. ¿A quién le cabe en la cabeza que Gonzalo Castillo representa un peligro de fuga? Pero ningún problema. ¿A quién le cabe en la cabeza? Donald Guerrero ha salido 60 veces. Y José Ramón Peralta también. Y José Ramón Peralta. Entonces, ¿qué peligro de fuga pueden representar ellos? ¿Qué peligro de fuga, qué peligro para la sociedad pueden representar esas personas? Pero vuelvo con la doña de 81 años que tiene que dializarse. ¿Por qué está presa? Si yo fuera el representante legal de esa señora, mañana yo le digo a la jueza, ¿ustedes saben cuáles son los presupuestos de mi cliente? El arraigo que ella tiene, los dos riñones y la máquina de diálisis que la va a tener atada aquí, a ver si ella sobrevive. Entonces, eso es un abuso que este Ministerio Público ha cometido. No nos oponemos, y lo hemos dicho siempre, a que se investigue. Pero, don Francisco Álvarez, porque hay un pancho bueno, yo no sabía eso y lo aprendí ahora con todo esto. Un pancho bueno y un pancho malo. Son hermanos. Son hermanos. ¿Nos criamos? Se criaron juntos. Juntos, pero ellos me llevan 10 o 15 añitos. Sí, porque hay uno que es Álvarez, Francisco Álvarez Aquino, y el otro, Francisco Álvarez Vázquez. Sí, así es. Pero son ambos hermanos. Son hermanitos, se criaron en la misma casa, a dos casas de mi casa. Yo los vi crecer. Le dice don Francisco Álvarez Vázquez. O ellos a mí. Sí. Le dice, y le escribió, está en acento. Sí. Le dijo, a Danilo, sí, a Danilo, que no siga atacando a la procuradora con las declaraciones que dio Danilo. Es que él no atacó, es que él no atacó a la procuradora. Pero que no siga atacando a la procuradora. ¿Quiere decir que está en la mente aquel ataque con Jan Alain? No, 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 para nada. Que está en la mente, pero ese seguir atacando. No, lo que ocurre, lo que ocurre que yo no sé por qué es que la gente... Que fue muy criticada. Yo fui una que le dije que por qué le había dicho todo eso a la procuradora. No, 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 realmente porque no fue la procuradora. El que lee el discurso del expresidente Medina del domingo pasado, él hace una distinción muy clara y dice, ciertos miembros del Ministerio Público y por otro lado reconoce y dice, estoy seguro que la mayoría de miembros del Ministerio Público no están de acuerdo con que se deslegitime las funciones de ese órgano persecutor. O sea, él hace la diferencia porque todos sabemos que dentro de ese Ministerio Público hay criterios divergentes en cómo se están haciendo las cosas. Entonces, el expresidente Medina no ha atacado a la procuradora. Francisco Javier García no atacó a la procuradora. Ni siquiera la mencionó por su nombre. Ahora, ¿qué ocurre? Ella se sintió afectada y Francisco Javier García le aclaró y dijo, no, pero todo lo contrario. Si usted para nosotros es un modelo de referencia en cuanto a honestidad y aprobidad y yo particularmente que la conozco desde hace muchísimos años, para mí la Procuradora General de la República es una de las personas más dignas, más serias, más amables que yo haya conocido y más justas. Por eso sé que tiene serias diferencias con la forma en que se están haciendo muchas cosas como estos apresamientos, como estos shows, como estos... y ella lo ha dicho en muchos discursos, no hay necesidad de mediatizar los casos, los casos se ventilan en los tribunales. Fue tan tal que tuvo que llamarles la atención de que no criticaran a los jueces a título personal porque hasta eso estaban llegando Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso, mis amigos, creo que, digo, si siguen siendo amigos míos, si siguen siendo, porque si usted no está de acuerdo con una decisión judicial, ahí están las vías recursivas. Usted recurre y punto. Pero no podemos vivir en este vedetismo mediático y en tratar de reescribir los códigos como ellos han hecho con una supuesta delación premiada que no existe en el Código Procesal. No existe la delación premiada. No existe. En el Código Procesal Penal existe la declaración del imputado y existen los testimonios a cargo y a descargo. Ahora, lo que no existe es que un imputado que haya reconocido que se robó miles de millones de pesos no sea imputado y se presente como testigo a cargo sin ningún tipo de sanción. y lo que más risa me da del interrogatorio de ese caballero de Mimilo Jiménez es que al final cuando le preguntan ¿usted tiene algo más para usted aquí agregar? Dice, no, que yo estaré siempre presto para cada vez que me llamen, etcétera, porque yo soy respetuoso de la justicia en serio Mimilo, en serio usted es respetuoso de la justicia usted reconoce que usted se robó 6457 millones de pesos en el interrogatorio suyo no lo estoy diciendo yo usted lo dijo entonces yo creo que realmente estas dobles caras todas estas caretas hay que desenmascararlas para que el pueblo dominicano sepa realmente cuál es la realidad y no nos oponemos que investiguen a todos los ex funcionarios a todos a todos a todos y a Danilo porque al decir que Danilo es que da la orden yo hice un comentario porque Vinicito hizo un twitter diciendo que Danilo se había hecho verdad se había ido 48 horas antes de los apresamientos que siempre había negado su enfermedad a raíz de que comenzó todo y yo dije pero Vinicito entonces Danilo lo que tiene entonces que hacer es meterse el mismo preso aunque se muera en la cárcel para demostrar pero si a eso vamos y la gente se ha hecho viral que yo estaba diciendo a Danilo que se arrancara así lo que ocurre es que si ese pero entonces a Danilo no lo que ocurre es que si ese es el criterio cuando Luis cuando Luis salga de la presidencia todo lo malo que sus funcionarios hayan hecho él va a caer preso por eso también claro no porque él está diciendo que Mimilo dijo que el que no es así en el interrogatorio que el que dio los fiscales esto no 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 fue Francisco Pagán que dijo que en el 2019 hubo una reunión donde el presidente pero cuando usted ve el interrogatorio de Francisco Pagán no dice eso no dice a sabiendas de que esto era ilegal o sea que Danilo había dicho esa parte se la agregan el ministerio público y se la quiere atribuir a Danilo Medina y entonces dice Francisco Pagán dice Francisco Pagán en su interrogatorio tan pronto como yo salí de esa reunión procedí a contactar a los contratistas o sea fue él motu propio claro se dijo hay que buscar dinero ahora eso no es ningún pecado Luis Abinader ya ha hecho dos actividades de recaudación de fondo eso no es pecado el pecado es que se haga de una manera ilegal porque yo te puedo por ejemplo yo que aspiro a una candidatura hay gente que me está aportando dinero y yo le pido recaudación ahora yo no le estoy diciendo cuando yo le pido dinero sal atraca roba para que tú me des claro pero aquí ha estado conmigo el doctor Marino Ercevit que es representante de una familia distinguidísima que parece que sí hubo un trueque con sus propiedades imagínate que es la familia de don Cucho Álvarez ah don Cucho Álvarez claro el pa descanse claro el pa descanse don Cucho Álvarez Cuchito Álvarez incluso hasta bueno y Marino es representante y parece que hubo sí cierto un trueque de que pagaron a otra gente y no a los propietarios eso pudo haber pasado todo eso puede haber pasado ahora vuelvo y digo cuál es el escenario para que se ventile eso la justicia pues ya entonces esperemos a que la justicia actúe y que actúe como debe ser de una manera objetiva e imparcial ya que este ministerio público es cualquier cosa menos objetiva y mucho menos imparcial selectivo selectivo y parcializado porque por ahí anda mi milo yo no sé si está en Europa en Buenos Aires en Mónaco yo no sé dónde andando dándose la dolchevita dónde está Crisótomo dónde está Nene Ureña el hijo de Nene Ureña que se repartía en los cuartos entre ellos dicho por ellos en el interrogatorio o sea por mi milo perdón en el interrogatorio entonces tuvieron por un lado 14 meses y por otro lado 8 son 22 meses y entonces él dice que le dio dinero a Gonzalo etcétera pero además es algo hasta ilógico usted sabe lo que son mil millones de pesos no tengo la menor idea no sé no no pero tiene más o menos la idea de la dimensión del tamaño debe ser aquí aquí entonces que en un día que descargaron mil millones de pesos de un camión o sea es hasta risible pero bueno un chofer un chofer y aparte de un chofer pero pero que sean los tribunales los que determinen eso si es cierto falta gente ahí presa si es por preso por preso falta gente presa eso es todo mire en la imputación de Gonzalo Castillo se habla de financiamiento ilegal de campaña porque dicen que él recibió dinero ilegal y no lo reportó además a la junta central electoral si por esa razón Gonzalo Castillo está siendo investigado aquí hay mucha gente que debe ser investigada incluyendo el presidente de la república porque Ángel Locuart dice que le entregó millones de pesos a él y en el reporte financiero del PRM no dice los aportes de Ángel Locuart pero además ¿cuál partido es el que ha sido financiado por el narcotráfico en este país? vamos a ver a ver la diputada de La Vega y Miki López con una acusación de lavado de activos por narcotráfico entonces me voy me voy a este punto porque yo sé que usted incluso mire le voy a enseñar la hora no se preocupe tengo 5 o 6 minutos más perfecto el departamento de estado antes de que saliera todo aquí en el informe del departamento de estado que ando con él está ahí que lo hace todos los años nosotros tenemos la colección desde el año 89 hasta ahora los tiros que aquí se tira la policía que se yo que los derechos humanos pero la segunda parte siempre es que somos un país racista que maltratamos a los haitianos que la sentencia 168 le quitó la nacionalidad a los haitianos todos esos informes que el departamento de estado recibe de todas las ONG como los jesuitas aquí de los periodistas traidores que tenemos aquí que mandan todos estos informes aquí y fuera ahora aquí y fuera ahora en puerto diplomático en otro puerto diplomático etcétera 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 bien y el departamento de estado hace estos informes a donde acaban con nosotros por el caso haitiano y que tenemos que darle la nacionalidad a todos los haitianos que nazcan aquí sea legal o ilegal para eso era la ley de trata la ley de trata está ahí bien en ese informe del 2022 que lo tengo y usted lo puede encontrar en google entre embajada americana informe de derechos humanos 2022 le va a salir ahí salió antes que se conociera algo aquí ahí estaba Donald Guerrero el caso de Donald Guerrero sección 4 la corrupción en el 28 de agosto del año tal Donald Guerrero está siendo investigado por el que si aquí no se sabía nada cuando el departamento de estado ya lo sabía pero doña Consuelo Gonzalo Castillo nunca había sido citado a la procuraduría hasta ese día que fue arrestado eso es una deslealtad procesal José Ramón Peralta nunca había sido citado a la procuraduría ellos se enteraron el día que lo invitan a una entrevista cortés vaya cortesía entonces que respeto al debido proceso estamos aquí viendo ninguno ninguno pero ustedes creen que los norteamericanos y estas declaraciones del presidente Biden el diseño yo creo eso para que estemos claros es un diseño norteamericano con estos fiscales hechos a la medida lo que claro lo que ocurre que aquí estamos viendo el presidente de los norteamericanos y que cuidado y tú le dijiste al presidente que tenga cuidado no porque a él a él mismo se lo llevan pero oiga algo a cualquiera oiga oiga este ministerio público que ha reescrito los códigos ha copiado lo peor que ha podido copiar de los casos más desacreditados de Latinoamérica el de Lavallato que ellos lo aupaban el caso más desacreditado en contra de Lula da Silva entonces que es lo que estamos viendo es la repetición de un guion de la judicialización de la política que se ha llevado a cabo en Brasil en Perú en Paraguay en Ecuador y en otros países que eso atenta contra la democracia pero Trump está diciendo que le están aplicando lo mismo entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado porque el discurso de la antipolítica y con lo que pasó el domingo pasado que la policía nacional usted recuerda alguna vez en aquellos tiempos de la represión cuando los 12 años que se atrevieran a bombardear la sede de un partido político usted recuerda un acto de esa naturaleza bueno nosotros en el PSD brincamos mucha verja pero que la policía fuera a tirar bombas lacrimógenas entonces el domingo pasado la policía hizo eso circundó varias veces la casa nacional tiró bombas lacrimógenas nosotros tenemos los potes vacíos ahí se los vamos a devolver a la policía por si le pueden dar reuso por todo este tema de reciclaje y demás y tenemos un radio de comunicación portátil que se le cayó a uno de los policías motorizados y se lo estamos mandando a Chubasque con una carta de manera formal porque eso es una propiedad del estado dominicano que se le extravió a uno de los dos policías que andaba en uno de los motores que tiró las bombas lacrimógenas entonces esa deriva autoritaria doña Consuelo hay que prestarle atención ahora no 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 termina porque al final esto es en contra de los partidos políticos y por vía de consecuencia en contra de la democracia dominicana a mí me preocupa que puede exacto que puede haber un boomerang en esto claro que tengan cuidado que tengan cuidado los políticos dominicanos de todos los partidos lo que ocurre es que estas decisiones no le están tomando si le están tomando los políticos serían políticos que bueno su capacidad política es muy limitada porque si no cuidamos el sistema de partidos la democracia va a sucumbir y luego viene el mesías y el mesías cuando llega arrasa con todo ahora a ustedes le va a hacer sinceramente dante y escúzame que ya para terminar tranquila al PLD al PLD que está planteando el 24 con Abel y ustedes quieren seguir la campaña con Abel pero es difícil remontar esto porque la campaña contra el PLD ha surtido efecto y está muy bien en un sentido porque doña Consuelo vamos a decir argumentada y económicamente sostenida pero es que la campaña contra nuestro partido tiene de lado una realidad insoslayable que vive el pueblo dominicano diariamente y es que un plátano cuesta 40 pesos un huevo cuesta 10 los panes están a 2 por 15 la gasolina sigue cara la factura eléctrica está cara el 9-11 ha colapsado un pasaporte usted tiene que hacer una cita de 6 meses entonces el ciudadano dominicano se está dando cuenta de que para tratar de entretenerlo y que no piense en la crujía que están pasando entonces le están dando circo cuando lo que quieren es pan entonces yo no estoy tan seguro de eso porque además el pueblo se está dando cuenta que nuestro partido se ha renovado y por eso vamos con un candidato presidencial que tiene todas las credenciales del mundo usted cree que un nuevo gobierno del PLD den caso porque Luis sigue arriba en todas las encuestas un X situación ustedes actuarían en tienen vamos a decir como diría Federico Enrique Cratero mirarse el ombligo y decir hicimos esto mal y no podemos volverlo a hacer y tenemos que hacer esto bien es que ya nos hemos mirado el ombligo en los últimos dos años estamos cansados de mirarnoslo y por eso las decisiones que hemos tomado ha sido para no tener que volverlo a mirar y no repetir los errores del pasado asumir las causas sociales del pueblo dominicano y representar lo mejor de lo mejor por eso nos transformamos y por eso hay un relevo político que es el que está asumiendo asumiendo el partido de la liberación dominicana con lo mejor de la experiencia eso es lo que estamos haciendo bueno José Dantes muchísimas gracias muchísimas gracias a usted muchísimas ocupaciones pero te agradezco siempre para servirle usted sabe que yo la quiero muchísimo yo lo sé tú sabes que a nosotros no es difícil porque queremos la gente del PRM pero ellos nunca vienen ¿verdad que no? ¿vienen? ¿sí? 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 sí, sí pero conmigo ellos tienen una actitud ah bueno mira que bien porque uno tiene amigos ahí y yo tengo amigos ahí también como en todos los partidos dentro del PLD uno tiene los amigos ustedes esto no es personal oye uno se siente incómodo lo que queremos es un mejor país es un mejor país para todos y en el PRM tanta gente también buena y en los otros partidos y este partido mira yo trabajo con Allensol con este muchachito Jonathan Lidiano que es de la de la Marcha Verde que es una estrella ¿tú entiendes? un muchacho joven bueno decente o sea tantas cosas buenas que hay que merecemos merecemos como país que ha tenido tantas situaciones difíciles así es que esa sea la que cojan el mando cojan el mando en eso en eso estamos en eso estamos yo bendiga a ustedes señores muchísimas gracias recuerden de Plaza Lama usted ha visto lo que está en Plaza Lama esta tarde voy para Plaza Lama me pueden encontrar allá consuelo que el agua no llega consuelo que la luz vaya a Plaza Lama que yo voy a estar ahí esta tarde haciendo una compra porque llegan los trillizos mis nietos trillizos y estoy feliz como una lombriz entonces recuérdese también de tu café Santo Domingo y de tus productos ricas y haga su habichuela con dulce con todas las leches ricas ¿ok? ok chau 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 chau